Y es que horas después de anunciarse su llegada al Atlas, el delantero argentino Julio César Furch no mostró todo su encanto de ser nuevo jugador de los rojinegros, al asegurar que antes no salió y que para este paso lo fueron empujando a tomar la decisión de dejar al Santos Laguna, el emperador confesó que es difícil dejar Torreón, pero que está listo para este nuevo reto llamado Atlas, de todo un poco, de sorprenderme sorprendió, yo estaba muy bien y se lo dije tanto a la dirigencia de acá como de Atlas, me sentía muy bien en Santos Laguna, En mercados anteriores he dejado pasar muchas ofertas y sentí que en esta podía ser una nueva posibilidad para mí, nuevos desafíos, dijo el exjugador de Santos Laguna, yo tenía que decir la última palabra y es una decisión a la que te van empujando, digamos, traté de asimilarlo y de tomar la mejor decisión con mi familia, creo que lo que se nos vino a la cabeza fue de buscar nuevos retos y fue difícil la decisión de dejar Santos, porque el cariño es muchísimo y me sentía muy bien aquí, El argentino llegó en 2017 a Santos Laguna y este martes emprendió vuelo a Guadalajara para hacer pruebas físicas y médicas con Atlas, equipo el que llega de forma definitiva por 3 años, llega el momento de despedirme, agradezco a todos el apoyo, el cariño y todo lo que me dieron, mi idea era llegar a un club y dejar una marca, creo que se ha conseguido buenas cosas con Santos Laguna, Me hubieran gustado muchísimas cosas más, porque el club así lo exige, es un gran club que quizás se merecen muchísimas cosas más, pero me voy conforme, espero en un momento poder volver, complemento a Furch, El ex capitán del equipo Albiverde, confesó que ni siquiera tuvo oportunidad de despedirse con sus compañeros, situación que lo dejó un tanto dolido, les deseo todo el éxito, perdón por no pasar a despedirme, eso es feo, pero les deseo el éxito que se merecen, es gente que trabaja mucho, que entrega día a día y trata de hacer lo mejor para el club, les deseo éxito y ojalá podamos vernos pronto, enfrentándonos en la cancha, expresó, También al dejar la comarca lagunera, significó un golpe duro para Julio, ya que se convirtió en su lugar y siempre será la tierra natal de su primogénita, es difícil porque mi hija es de acá, muchos años compartidos con muchísimos amigos y es duro, dijo Julio César Furch.